hola mi gente comentan ustedes otra vez por aquí por canal de rafael para hacer la vida más fácil más sencilla a ustedes yo le voy a preparar una crema para rejuvenecer la cara rejuvenecer la piel y eliminar paños en la piel vamos a usar un cuartillo de arroz vamos a usar un cuarto de agua ya por aquí tengo el arroz echado en el agua que se vaya ablandando para hacer un suero para eliminar paños en la cara y rejuvenecer la piel para eso lo voy a dejar cuatro horas a que se ablande a que se haga el suero del arroz pues ya ustedes saben continuamos ahora vamos a proceder a enjuagar el arroz lo meneamos varias veces es como si lo tuvieran lavando el arroz para sacar el suelo el suero del arroz ok lo meneamos un poquito más y luego le traemos el arroz y dejamos el agua que se asiente para traer el suero ok mi gente ahora el próximo paso vamos a separar el agua del arroz para que se asiente bien para hacer nuestra macarilla pues continuamos volvemos y echamos el agua del arroz aquí en este envase lo dejamos por lo menos cuatro horas que repose para que se haga el suero del arroz pues continuamos bueno mi gente ya pasaron las cuatro horas que le dije reposando el agua del arroz ahora vamos a traer el agua al suero vamos a separar para hacer nuestra mascarilla recuérdense que esto es para eliminar los paños y una piel reluciente continuamos miren como quedó este es el agua que se van a poner dos veces por semana se la van a poner con la yema de los dedos o se la van a poner con un algodón en el roto para que tenga una piel reluciente y eliminen los paños que le salen en la cara pues ya ustedes saben señores le explique paso por paso cómo hacerlo para que ustedes lo hagan en su casita recuerden suscribirse a mi canal rafael quiñones denle like y compartan el vídeo será hasta la próxima y que la pasen bien bye bye bye